chicas y la gente dice y no envió regalos como siempre acá veo caja grande regalo grande o son muchos regalos tito uno logró siempre nos suelen enviar uno ahora fueron más generosos ok vamos a ver qué hay que quiero abrir vamos a ver está pesado y como siempre yo llevo todo si hay más uno más regalarlo por lo menos que hay acá es el auricular inalámbrico y hasta 30 horas 30 horas mira buenísimo esta gente le sony y no es por nada pero yo ya probé muchas marcas y sony realmente suena muy bien es que a mí me gusta poner la música en mi oído y olvidarme del mundo y realmente con esto son eso que no escuchan nada 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 no escuchas nada 30 horas bluetooth wireless todo todo lo vemos muy muy buenísimo de 30 horas que es uno de uno para mi concentración para viaje para vos pero si hay otro otro mejor a mí este jaja este yo quiero este también este también es de sonidos a que me gusta porque son tipos y los minis para que vos puedas trotar y hacer ejercicio y todo lo demás verdad son como unos airpods pero de la marca de este de sony y te cuentas que comprar este si es compatible con todos los teléfonos con todos los teléfonos y como todas las marcas de teléfonos realmente sí muy bueno y este te aguanta de ocho a dieciséis horas tipo así ocho horas no son directos y seis horas así tipo tranquila que cuando te haya trotado un poquitito que ha sido bueno o si no también con los tipos de haciendo mis cosas escribiendo algún guión o algo de repente me distraigo me concentro así como música está bueno también pero está muy muy bueno está en serio que ni ven y este acabamos para que vayan de cerca que vamos a ver si esto es lo que a mí me gusta porque yo soy amante de tipo lo que viene lo vintage o lo que se usaba antes y otra vez está saliendo y éste se va para mí que éste es eso la cámara que es para la gente que no tiene paciencia de esperar para revelar la foto por eso no me gusta está buenísimo porque tipo es para imprimir tu foto y todo lo demás vamos a morir este sí vamos a morir qué nivel no sabe este el que vos tipo antes y ahí sí sí tenés para para tipo imprimir es una impresora nivel una impresora portátil el día mi hijo o sea que él es fanático de fotos voy a mi teléfono y es todo el día selfie le saca foto a su hermano pero mira para mí para mí si está lo nuevo tito es la marca canon pesadito es pesado si tratos a casi un cargador esto mira un poco acá acá tenés para tipo el menú para editar para imprimir directo para hacer copia como completito que no hace más falta ir a la cara más pones la tarjeta de memoria y directo ya no está está acá armada y está toda tu foto ya te sale así como si completo completo pesadito pesado o sea que yo tengo esa mentalidad que si es pesado el producto bueno y se eligen y tal no sé no sé pero primera vez que veo el canon primera vez y canon sabemos que es palabra mayor en el tema fotografía y todo lo demás ustedes que están en el tema fotografía para mí canon es muy muy buena marca fuera de bola bueno está buenísimo gracias la gente ni 6 gracias por regalo acá llevo yo el mío no 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 es el mío el auricular el más chico de la luna alolí